Música Christopher Jurado, gracias por dejarnos venir a tu entrenamiento el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Bueno, gracias a Elite Running Films por la oportunidad de grabar una sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento bastante rápida. Hoy nos toca unas repeticiones de 400. Arreglaremos 15 veces con un descanso de un minuto. Así que vamos a empezar a un ritmo base de 1 minuto con 15. El 400 y vamos viendo como están las sensaciones. ¿Tienes algún otro compromiso así cercano al que te estés preparando? Bueno, no me estoy preparado en concreto para algún evento. Siempre estoy manteniéndome y cuando se venga alguna carrera voy y compito. La próxima carrera que voy a hacer va a ser este fin de semana, el 30 de enero en la Candelares, los 10 kilómetros. ¿Tienes algún objetivo para esa carrera? ¿Algún tiempo? ¿Cómo va la planificación para ese evento? Bueno, como estamos en temporada baja, tomamos un descanso en diciembre. No hemos estado entrenando a tope, solamente manteniendo. Y bueno, esta carrera será como un test para saber a dónde vamos a empezar a prepararnos para buscar objetivos ya con tiempo y otras carreras que nos ayuden a subir nuestro nivel. ¿Tuviste también un buen entrenamiento este domingo a lo que vivimos en Strava? Para los que no saben tienes Strava, sales como cristo frijurado, ¿no? Si, este, el domingo hicimos un fondo, quería hacerlo un poquito movido, aunque de verdad era corto, fueron 16 kilómetros. Y bueno, más que nada, solamente quería como probar las sensaciones a lo que he entrenado, que ha sido poco. Y quería mover un poquito las piernas para ver cómo están las sensaciones y así ir tanteando. Y mejorando obviamente, porque si se ha perdido algo de condiciones, pero bueno, eso se recupera. También hay que descansar, para mí muy importante es el descanso. Y bueno, ya tuve todo diciembre para descansar bastante, así que lo que toca es entrenar. Siiii, si, así que, ahí vamos a ver. ¡Gracias! Vas a utilizar entonces son Vaporfly verdad? Si bueno hoy voy a usar mis zapatillas favoritas, estas zapatillas son bastante rápidas y bueno más que todo porque quiero que me salga un trabajo excelente. ¿En qué consiste entonces la repetición de 400? ¿Hay algo en el descanso, en el pace? Bueno, yo siempre acostumbro hacer repeticiones de 400, creo que es uno de los trabajos más completos que hay, que dan bastante resistencia. Hoy me toca hacer 15 por 400, vamos a descansar un minuto. Dependiendo como van las sensaciones, ahí decido si trotarlo o descansarlo caminando, ahí dependiendo como van, como se van comportando las sensaciones, ahí nos vamos adaptando a los ricos. ¿Estamos listos entonces? Estamos listos. Ok. ¿Estamos listos? ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal es tu besa? Hola, 1.10 ¿Cómo van las sensaciones? Difícil de empezar Creo que de piernas estamos bien, solamente estoy un poco agitado Esperemos que en el transcurso del entrenamiento vaya mejorando esas sensaciones porque siempre me cuesta, las primeras me cuesta un poquito mas para irnos acomodando, eso no importa lejos de todos lejos de todos salón Club de todo Creo que estamos mejorando, uno nueve, el quinto y subiendo, así que creo que nada. Puede que en la cámara no se note, pero aquí hay una ligera pendiente, que yo he hecho series aquí, de verdad que es difícil este tramo. Si, si, el tramo por arriba duro, se regula elevado, pero a 2.50 no es regular todavía, todavía bajando se siente ese ritmo, así que estoy contento porque está saliendo el entrenamiento, pero seguí así y termina más duro, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, me dejé llevar por la emoción, creo que en la bajada, al final me tocó unos 6, no es el plan, pero no paga la ciudad, así que vamos a regular, para poder terminar. ¡Vamos! 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 Un 8 Un 8 Un 8 Sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 al final tiraré la última esto porque la he trabajado muy rápido la he trabajado muy duro así que es un trabajo de calidad y vamos a darlo por 12 ¡Suscríbete! ¿Qué tal tuve esa última serie? ¡Muy dura! Iba fuerte, iba bastante fuerte 1.03 Creo que marco el ultimo Si que estoy contento Muy bien Bueno Cristos, pero que tal? Que concluyes con este entrenamiento la verdad? Nosotros que andamos inclusive en bici Nos costo Nos costo Bueno si, creo que Hasta yo mismo estoy sorprendido de mi mismo Porque Chuleta De verdad no he entrenado No he entrenado lo suficiente para Soportar un entrenamiento A este ritmo que lo tiré De verdad estoy sorprendido y contento Con el trabajo que hice hoy Porque maneje ritmos Que manejo cuando estoy bien Cuando me siento bien Y ahorita puedo estar en un 60-70% de De mi capacidad Y siento que las sensaciones fueron buenas El mas rápido Lo tiraste 1.06 creo que fue Bueno el mas rápido que fue el ultimo Alcance a ver 1.03 O 1.04 Pude haber tirado el ultimo De verdad Muy fuerte Debido al ritmo que hice los anteriores Porque estuve trabajando Por debajo de 3 3 el kilómetro Y eso me tiene muy contento Cuando veo ese ritmo de mi reloj Bueno Christopher Jurado Muchas gracias por permitir A Elite Running Films Estar dentro de esta sesión La verdad Asombroso ver como trabajan Atletas de tu nivel Y esperamos por ahí Y vernos en una próxima Bueno de verdad Complacido de verdad Te agradezco a ti Por haberme tomado en cuenta En este proyecto De verdad te deseo mucho éxito Puedes contar con Conmigo Con todo el equipo Veo2Max Puedes contar con el apoyo De todos nosotros De verdad Te felicito por el trabajo que estas haciendo Resaltando Resaltando Lo que es el talento nacional En este deporte Que es el running Un deporte Muy noble Muy bonito Que de verdad Lleva mucho sacrificio Y mucho esfuerzo Y de verdad Felicidades Y muchas gracias por esta oportunidad Gracias